con nosotros la licenciada Maritza Cedeño, que es candidata a la presidencia del Colegio Nacional de Abogados. Licenciada, buenos días, bienvenida. Buenos días, buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por la oportunidad de participar aquí en el programa con ustedes. Para los que quieran, me presento. Pues sí, yo soy Maritza Cedeño, he optado por presentar mi candidatura a presidente del Colegio Nacional de Abogados. Tengo 30 años de ser gremialista. He participado muchas veces del colegio, he sido miembro del Tribunal de Honor por muchos años, de la cual fui presidente. Tengo cuatro años de ser vicepresidente del doctor Juan Carlos Araúz. Y bueno, ahora creo que las mujeres estamos obligadas, principalmente. Llegó la hora. Llegó la hora de que las mujeres salgamos de nuestro estado de confort y empecemos a liderizar cosas en este país. ¿Qué es lo más necesario hacer en el Colegio Nacional de Abogados? Hay quienes critican a los abogados. Casualmente esta semana, la semana pasada hablábamos con la Subdirectora Nacional de Migración y abordábamos el tema de la cantidad de gente que se ve estafada por abogados, pues, que le quitan la plata a la gente y al final no hacen el trabajo. Y no solamente ahí, sino en otros casos. ¿Qué es lo más necesario para mejorar esa imagen que tienen algunos abogados? Esto comentó, pareciese que nosotros, este es nuestro salón de aquí que tenemos en este momento. Yo esto lo veo muy vinculado al tema de la educación, la educación en el país, no solo en las escuelas. Siempre tú ves en las noticias que la educación en Panamá no es muy buena, que hay que desarrollarla mejor y demás. Pues claro que sí, la abogacía no se escapa de eso. En este momento nosotros somos 30 mil, estamos por 30 mil 250 abogados. Hemos trabajado, en el Colegio de Abogados se ha trabajado muchísimo con el tema educativo. Tenemos en este momento más de 800 capacitaciones de todo tipo, tratando de ayudar a la abogacía en sí. Un tribunal de honor, nosotros nos autorregulamos a través del tribunal de honor que lo tenemos dentro del Colegio Nacional de Abogados. Sin embargo, ese solamente es donde inicia un proceso. Sí hemos visto el incremento, se nota el incremento de faltas a la ética y lo vemos vinculado muchísimo con el tema educativo. Por eso es que el colegio ha tenido y parte de nuestro plan de trabajo está muy vinculado con el tema de educación. Logramos el año pasado tener una nueva ley. Después de 40 años existe una nueva ley de la abogacía que a partir del 21 de abril ya está vigente, en donde las faltas a la ética se aumentaron las sanciones. Tenemos unas sanciones más severas. Esto no con la finalidad de perseguir a ningún colega. El contrario, yo creo que nosotros es el colega que siempre aplica la ética, pues no ve esto con ningún problema. Entonces, el colegio se ha visto muy vinculado al tema educativo principalmente por esto. Yo creo que no solo eso, la parte educativa, sino que eso está intrínseco en cada uno. Tema de valores, ¿no? Tema de valores. Tema de valores y por eso es que nuestra propuesta, le hemos establecido una serie de valores que van pegados de la calidad, la responsabilidad, el compromiso, visión, respeto, excelencia y sobre todo la integridad. Yo creo que nosotros tenemos que transmitirle a nuestros colegas que si tú trabajas con integridad y con disciplina, tú puedes surgir y tú puedes echar hacia adelante. Está muy vinculado a la educación, lastimosamente las autoridades responsables de velar por la educación. Hemos sentido que hay un relajamiento en esto, tenemos muchas facultades de derecho, hay que revisar esos pensos académicos, hay que revisar todo eso. La Corte Suprema desde hace dos años está aplicando para los nuevos abogados, los que optan por una idoneidad, estaba aplicando un examen de ética. Ahora, con la nueva ley, no hay solamente un examen de ética, hay un examen de ética y práctica, un examen más fuerte, pero eso lo vemos, eso es para los que van a ingresar o van a obtener la idoneidad, pero los que ya están en el mercado, perfecto. Claro, que son un montón, bueno. Que somos un montón, pero hay que transmitirles sobre todo la aplicación de la ética. Tenemos un problema en esa parte. ¿Se van a dar debates entre la nómina con la que usted se postula y las otras nóminas que quieren llegar a la presidencia del Colegio Nacional de Abogados? No, nosotros consideramos que no es necesario los debates, nosotros tenemos agremiados y tenemos unas reglas que cumplir con nuestra contienda electoral. Tenemos un aproximado de 14.000 abogados inscritos en el Colegio Nacional de Abogados, sin embargo, los estatutos establecen que solamente pueden ejercer el voto aquellos abogados que tengan, que estén al día con sus obligaciones con el colegio, que es pagar sus cuotas. Y tenemos un padrón de 2.500 y tantos abogados, que es lo que ha quedado más o menos el padrón. Y bueno, esto es siempre, el colegio ha tenido esta dinámica y es ese llamado de uno a uno, llamar, conversar con cada uno y plantearle su plan de trabajo. A mí me parece que tan importante, licenciada, es la elección de la Junta Directiva que usted aspira a presidir del Colegio de Abogados, como esa comisión ética que ustedes tienen, por lo que dice Flor, o sea, y como en todas las profesiones, hay abogados buenos y abogados malos. Pero es que los cuentos que uno oye, y no solamente de panameños, ni de extranjeros, como son esquilmados por algunos abogados, caramba. Entonces, eso no ayuda a la imagen del abogado en Panamá. Efectivamente, yo en todas las visitas que he hecho a oficinas de abogados de todos los niveles, le he transmitido a cada uno de ellos la importancia y la necesidad de votar en el Colegio de Abogados porque se escogen, este año se escogen seis miembros del Tribunal de Honor. El Tribunal de Honor está compuesto por diez miembros, cinco principales y cinco suplentes, que se escogen por cuatro años, cada dos años está alterno para la escogencia, este año escogemos a seis, y cada nómina por lo general, también, bueno, ya terminó el periodo de postulación, que terminó el veintiuno de junio, pero cada nómina por lo general en la práctica ofrece a la abogacía los nombres de las personas que nosotros consideramos que son, no solo que reúnen los requisitos, sino que son personas éticas, sobre todo, que nos pueden acompañar en ser parte del Tribunal de Honor. Que se entienda claro, esto es un servicio que cada uno da, y también en las directivas que cada uno da de manera voluntaria, aquí a nadie le pagan absolutamente nada por esto, esto es un desprendimiento, un momento dado que cada uno de los abogados en este país hace al participar en estas comisiones, en la Junta Directiva y en el Tribunal de Honor. Ahora, el Tribunal de Honor, y por eso es que es importante saber escoger, el Tribunal de Honor tiene, y el colegio como tal, una responsabilidad superior. ¿Por qué? Porque con la ley nueva no solo se aumentaron las sanciones, porque puedes llegar a perder la idoneidad de por vida, antes era hasta tres años, esto depende de la falta, de las faltas a la ética que hayas cometido y de reincidencias y demás, sino que ahora hay prescripciones que pueden prescribir casos dentro del Tribunal de Honor y eso puede traerte también una consecuencia a ti como persona. Entonces, y bueno, mira, para mí el tema de la ética es sumamente importante. Al haber estado, no solo porque yo siempre me he manejado, tengo 30 años de ser abogada y siempre he tenido como norte siempre aplicar la ética sobre todas las cosas, sino que los abogados, o sea, tener en este momento 700, 800, 900 casos en el Tribunal de Honor para mí es un escándalo. Entonces, eso fue uno de los motivos por los cuales cuando estábamos, pues, ya dejaré de ser vicepresidente, esto, cuando estábamos presentando el proyecto de ley ante la Asamblea de Diputados, pues, eso fue uno de los motivos por los cuales se les dijo que nosotros sí queríamos aumentar las sanciones para ver si empezamos a tomar el camino correcto, ¿no? Y parece mentira, como dice el profesor Cabrera, las cosas que uno oye. Seguramente ustedes escuchan algunas cosas, pero ha habido mucho. Y no crean que las faltas de la ética solamente cae en esto al abogado que está en la calle día a día. No, nosotros hemos sabido de faltas de la ética a todos los niveles. No, a todos los niveles. Esto se da en toda la abogacía. La abogacía tiene muchos niveles. El paraguas, donde tú entiendes, treinta mil abogados, pues, hay abogados, no todos caben en los mismos. Es una proliferación demasiado grande de abogados que tendrían que ustedes también ahí mirar el tema de las universidades, ¿no? Que cada año sale la cantidad de abogados. Exacto. En nuestra propuesta también está eso, hacer una revisión, exigir. Yo creo que ya la abogacía llega el momento que la voz como del colegio de abogados como tal tiene que empezar a exigir cosas porque, ojo, no nos preocupa la cantidad, nos preocupa la calidad. Y el tema está es que sí se está notando la calidad del abogado, ¿no? Muchos abogados jóvenes o recién graduados también están cayendo mucho en faltas a la ética. Y bueno, bueno, y no solo estos abogados. Ustedes lo pueden ver en diferentes escenarios, ¿no? En procesos y demás, en audiencias y demás. Lastimosamente, y eso no se ha podido lograr, y hemos hecho el intento por varios años. Aquí la ley de la abogacía ahora se logró, pero había años anteriores se había tratado de hacer una, de tener una nueva ley. Lastimosamente, las faltas a la ética no son perseguibles de oficio. O sea, el colegio de abogados no puede, o el tribunal de honor, porque observó una falta a la ética en un momento dado, pues iniciar un proceso contra un abogado. Entonces, escuchas mucho en los medios, o ahora el tema de las redes y demás. Tal abogado hizo tal cosa y por qué el colegio de abogados no hace nada. ¿Por qué el tribunal de honor no hace nada? Es que la ley no nos lo permite. No nos lo permite. Son las faltas a la ética, son por denuncia de parte. Pero usted habló de sanciones que se pudieran hacer a través del mismo Colegio Nacional de Abogados. Eso es en base a denuncias que presentan. Sí, no son sanciones del colegio, no son sanciones que hace el colegio. Las denuncias se presentan en el, las instalaciones del tribunal de honor están dentro del colegio de abogados y están dentro. O sea, el colegio es el que les da la fortaleza en sí, el apoyo y demás. Son, nosotros tenemos ahí empleados que que pertenecen al tribunal de honor. ¿Y quién investiga? Investigan estos, estos miembros del tribunal de honor que son, como te expliqué, son diez, cinco principales, cinco suplentes. La persona presenta la denuncia ante ante el tribunal de honor. Luego el tribunal verifica, ¿no? Y hace hace reparto y demás como si fuera un proceso en un, en un, en los tribunales. Inicia una investigación, cita al abogado, ¿no? Eh, tenemos emplazamientos de abogados porque lastimosamente, y yo siempre trato de transmitirle también cuando puedo a los abogados lo siguiente. Si a usted le presentan una denuncia en el tribunal de honor, enfrente su denuncia, porque muchas veces usted ni siquiera ha faltado a la ética, porque también se da, porque también. Claro. Se de que una persona para no pagarle o terminarle de pagar los honorarios. Ahí lo denuncia. Ahí lo denuncia. Todo eso se da. Entonces, él tiene que participar allí y luego si el tribunal considera que hay una posible falta a la ética, ese expediente se manda a la sala cuarta de la Corte Suprema de Justicia, quien es la que hace audiencias y demás, y procede a sancionar o no al abogado. Y hay, y hay, y hay registros de que sí, hay abogados sancionados. Claro que sí, y últimamente, eh, si hemos observado porque a nosotros al colegio como tal nos llega la, eh, la, la, las resoluciones, eh, últimamente se han sancionado varios, para no decir muchos abogados, donde se le ha suspendido la idoneidad por un mes, por tres meses, por seis meses, eh, si está sucediendo. Y si lo está, y si están sacando los procesos. ¿Cuál es su posición respecto al antiguo, eh, y rechazado proyecto de ley de extinción de dominio y el cual ya anunció el Ministerio de Seguridad que se va a volver a presentar luego del 1 de julio cuando vuelva a estar en funciones la, la Asamblea Nacional? Mira, eh, sobre ese proyecto yo me hice acompañar en las discusiones que la mesa técnica que se conformó con el licenciado César Ruilova, que fue presidente del Colegio Nacional de Abogados, porque hemos tenido una postura, la postura siguiente. El colegio, eh, apoya un proyecto que cumpla con las garantías constitucionales, porque nosotros somos abogados y debemos de, de, de procurar que eso suceda. Y, 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 y le hablamos con el Ministerio de por qué no iniciaban con narcotráfico y con, eh, el crimen organizado. Eh, nosotros sí consideramos, y yo considero que es, es un proyecto que se refiere en el país sobre esos puntos. Tenemos opiniones encontradas, hasta, están, están los que me acompañan en la, en mi propuesta de directiva, o sea, la tenemos, pero es el derecho de cada uno de tener su opinión sobre, sobre, sobre el mismo. Hemos conversado, o se nos ha acercado, el, el secretario general del Ministerio de Seguridad, y sí nos comentó que lo quieren volver a presentar. Yo creo que el proyecto que salió de la mesa técnica, seguramente no era el mejor proyecto, pero es un proyecto de donde tú al puedes partir a discutir, y a revisarlo jurídicamente, porque de nada sirve que tú empiezas a tener toda esta serie de discusiones en la asamblea. Pasas y te aprueban el proyecto, y al día siguiente te lo demandan ante la corte, y luego quedas, entonces, todo el trabajo hecho es nada. Entonces, eh, jurídicamente, si sacamos un proyecto que cumpla con las garantías constitucionales, nosotros vamos a apoyar el mismo en, en, en esos delitos. Yo creo que en este país, luego que veamos que tenemos el presupuesto correspondiente, que la institución que lo vaya a llevar esté fortalecida, yo creo que nosotros ahí iniciamos y vamos ampliando los delitos que sí es necesario llevar. Pero para usted, eh, mira, yo la esperaba hoy. El proyecto de ley debería tener los, el catálogo de delitos que solo se refieren al crimen organizado, o también se debería integrar los delitos, eh, contra la administración pública y demás. Viene una época, eh, no podemos decir que una época difícil, es la época en que cada cinco años, eh, elegimos con el país o entramos en las contiendas electorales. Eh, no me, no quisiera entrar en llevar ese, ese proyecto de ley o esa ley en un momento dado y meterla con este tipo de delitos, porque podemos pasar la línea y utilizarla en la época electoral. Así que, por eso que nosotros consideramos que la debemos de tener fortalecida. Yo siempre he dicho, nosotros no podemos tener memoria corta. Aquí hemos tenido funcionarios en algunas épocas que tú no podías dar una opinión porque te mandaban a investigar inmediatamente. Entonces, yo creo que la idiosincrasia panameña, eh, la tenemos que fortalecer en eso. Entonces, fortalecer instituciones per se. Eh, esa institución, esa, esa discusión, eh, sobre ese proyecto de ley en la asamblea, eh, te hablaba que si iba a ser una jurisdicción especial, que si iba a ser, eh, si iba a estar bajo el órgano judicial, si iba a estar bajo el Ministerio Público y demás. Entonces, si te das cuenta, no, no, no tenemos un, un proyecto fortalecido. No sabemos qué es lo que vamos a hacer en sí. Entonces, viene la época, eh, eh, de elecciones. Y yo, nosotros consideramos, pues, que nos vamos con, con estos otros delitos primero. Una vez fortalecido, entonces vamos ampliando los delitos. Varias cositas antes de despedir, licenciada, que ya casi se acabó el tiempo. Aquí me dice un oyente, en el caso del abogado, que fue a hablar en, en la audiencia del caso New Business, y que dijo que tenía una relación con la jueza. O sea, ¿qué, qué pasaría con, con un abogado como ese, que todos vimos lo que hizo en, en plena audiencia? Mira, eh, como te expliqué, eh, puede ser que yo tenga una opinión si hubo o faltas a la ética o no. Puede ser, yo no soy miembro del Tribunal de Honor. Sin embargo, solamente se puede investigar por denuncias de pardo. Hoy día, eh, abogados que no tienen el comportamiento que debe ser, por decirlo de esa manera, ante una audiencia del sistema penal acusatorio, por ejemplo, han sido denunciados por los magistrados o por los jueces ante el Tribunal de Honor. Ese tipo de, de, de conducta solamente le correspondería a la juez, si consideró ella que hubo una falta a la ética o una posible falta a la ética, presentar la denuncia. Entonces, eh, opinar si, si, si faltó a la ética o no. Bueno, yo tengo mi criterio personal sobre las faltas a la ética, y seguramente, pues, no, no viene al caso. Pero, eh, eso es lo que pasa. Nosotros como colegio no podemos presentar denuncias a pesar de que tú puedas observar eso. Llevar casos a los medios de comunicación, por decirte algo, está dentro de las faltas a la ética. Se han observado en redes sociales, eh, pero, eh, pues, el, el que se siente, el, el perjudicado es el que tiene que presentar la, la, la denuncia. Oiga, y yo la esperaba hoy de amarillo. Usted es la nómina amarilla. Bueno, yo soy nómina amarilla, pero bueno, yo creo que todos los días, todos los días estoy vestido de amarillo. Pero, pero sí, este, ese es nuestro color, eh, que hemos escogido, ¿no? Dentro del, del colegio, pues, siempre se, se ha acostumbrado que uno escoge un color para estar todo el mes, ¿no? Ese color y en eso estamos. Nuestra nómina. Haga tu llamado a los agremiados para que la apoyen. Y bueno, sí, sí, yo, eh, eh, como le he dicho a todos los que, eh, he visitado, pues, que nos den la oportunidad, eh, tenemos una experiencia, nuestra nómina se llama experiencia, eh, gremial, eh, tenemos una experiencia comprobada, yo no voy a llegar a improvisar, hay muchas cosas por hacer, sí, sabemos, somos un grupo de, de puertas abiertas, yo he conformado, eh, un grupo que no solo está comprometido a, a trabajar, sino que es un grupo que, eh, eh, adquiere compromiso, entrega, dedicación, verticalidad, eh, pero, eh, sobre todo, somos un grupo que, eh, que siempre hemos aplicado la ley y, eh, hemos estado de la mano de la ética. Y como les digo, pues, a todos que me apoyen, que acudan al Colegio Nacional de Abogados el veintiuno de julio a, eh, eh, ejercer su voto. Y bueno, que las mujeres, como he dicho, las mujeres tenemos, no solo el derecho. El poder, mujeres al poder. Hemos, tenemos muchos lugares, muchas instituciones y demás, y muchos gremios que han sido liderizados en esta última década por mujeres y dejado el, el, el papel de la mujer en alto. ¿Cuántos candidatos hay? Dos, dos, dos nóminas. Ok. Licenciada, muchísimas gracias y suerte. Gracias a ustedes. Hasta luego. Son las ocho treinta y ocho minutos en la mañana.